El béisbol vuelve a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. El rey de los deportes ha tenido un paso inconsistente durante las ediciones de la justa deportiva más importante del mundo. En un inicio esta disciplina era incluida como deporte de exhibición. Sin embargo, en 1992 fue convertido a categoría completa, con equipos conformados únicamente por jugadores amateurs. Regla que no cambió hasta Sydney 2000, donde los profesionales de las grandes ligas ya tenían la posibilidad de participar. El panorama cambió para el béisbol en 2005. Junto al softball fueron excluidos de los Juegos de Londres 2012 y Río 2016. La falta de universalidad fue el argumento del COI para convertir al béisbol en el segundo deporte eliminado de la justa veraniega desde la exclusión del polo. Las reacciones no se hicieron esperar. Países como Cuba se quejaron abiertamente acusando a Estados Unidos por no convocar a jugadores de renombre, dándole prioridad a la MLB. La decisión de que la pelota caliente regrese a ser deporte olímpico se tomó en septiembre del 2015. Luego de algunas adecuaciones en torno a la logística, se determinó el regreso para Tokio 2020. La intermitencia del rey de los deportes seguirá presente, ya que se espera que para los Juegos de París 2024 no estén presentes. Las máximas autoridades del deporte buscan regresar hasta 2028. ¿Conocías estos datos, Máster? ¿Conocías estos datos, Máster?